La verdad que no se me dio. Yo sería igual. Claro. Yo me sorprendí también, yo pensé que era... Sí. Pero no venía nada detrás. Venía como... ¿Los 6? Claro. Sí, la verdad. Que va a estar bien. Muy bien. El recorrido, por lo menos, solo vive acá. Empieza la pista de la número 38, a un lado de Fuente y Conchino, representante Martín Vez. Se prepara la número 40, Valeria Marín. Sí. Y ya está. Por eso digo, ya aproveché, quedó la número de club y... La tele. Sí, yo también. Después de que mi mamá... Hoy se me dice, no, va a estar feo. No, 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 no. Yo tengo un barrio. Me gusta. A ver. Y... Siempre estamos para allá. Nunca vienen con esa realidad. No dicen nada, nada, como no. Y me dicen, no, va a estar feo. Bueno, cuando decía así, mi mamá me dio con cara al labio. No. Pero vino, vinieron. Hoy tarde me dicen, no, no, no.